Y el 25 de mayo huele a cosas ricas, a comidas tradicionales, a esos platos criollos que nos acompañan desde siempre y nosotros no nos quisimos quedar afuera de esta fiesta gastronómica popular que nos acompaña en estos días tan especiales. Por eso estamos en contacto con Fernando Comas que está en un lugar muy particular, junto a una gran olla de locro. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Tenías razón, nos encontramos al lado de una gran olla de locro. Qué mejor manera de pasar este día patrio, más teniendo en cuenta el clima que hay, que comiendo un buen plato de locro. Nos vinimos hasta la calle Alvear, al mil, para encontrarnos con Germán Joyce, el chef de Keuquén, que todos los años se dedica a preparar lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento, un terrible locro. Germán, gracias por atender. No, gracias a ustedes, chicos. La verdad que muchas gracias y bueno, y acá estamos haciéndole patria con el locro del 25. Un locro que no es para nadie improvisado, venís todos los años haciéndolo. Todos los años lo vengo haciendo. Ya más o menos hace 15 años que lo estoy haciendo cuando tenía bar y fonda, el otro restaurante, y bueno, y después ya cuando arrancamos con Keuquén, lo seguimos haciendo y bueno, más grande. ¿Qué no puede faltar en un buen locro? Y las buenas patitas de cerdo, los osobuco de cerdo, el cuerito, el chorizo colorado, la falda, poroto blanco, maíz, choclo, todo eso. Y una buena salsa después de lo último, que es lo que le da el sabor de morrón, cebolla, tomillo, sal y pimienta. Todo eso debe llevar su tiempo cocinarlo. ¿Cuánto tiempo te llevó preparar esta cantidad que hiciste y cuánto hiciste? Y más o menos, bueno, hace una semana que estoy casi preparándolo. El jueves pasado, que es cocinar todo lo que es el cerdo y todas las otras cosas y bueno, y más o menos preparamos, yo calculo que debe haber para 150 porciones. ¿Cómo sería el paso a paso del loco? Contanos, tomaste tu tiempo, comentanos. Lo primero que hago es, bueno, cocinar todo lo que es el cerdo, después, bueno, dejar bien lo que es poroto, el maíz blanco, que se salga todo lo que tiene que salir, el agua, todas esas cosas, dejarlo varios días. Y después, bueno, ayer a lo que es a la tarde, empezar con las ollas grandes a cocinar despacito, porque lleva tiempo llevarlo revolviendo para que no se queme. Y bueno, y tener paciencia. De ayer a arrancar a la tarde, después, bueno, trasladarme hasta mi casa de acá, donde vivo, y empezar a las 6 de la mañana a cocinar despacito, despacito, para que, bueno, se pueda llevar la gente al loco. ¿De todos los años es la misma receta o le has ido incorporando algunas cosas? No, siempre la misma receta. Viene una receta de mi abuela paterna, y bueno, que me dio, y bueno, y nunca en la familia se lo hizo. Y bueno, lo implementé cuando tenía el otro negocio, como te decía, y gracias a Dios me dio resultado, porque la verdad que siempre tengo mucha cantidad, y la verdad que me encanta, porque más me presto para hacerlo. ¿Aquellos que quieran comprar su loco, cómo tienen que hacer? Al teléfono mío, 2392-480767, y si no, estoy acá en mi casa, alviar 1078. Muy bien, Dani, así pasaba la palabra de Germán, un especialista, una palabra más que autorizada para hablar del ocro. Ustedes ahí en el estudio no tienen la posibilidad de olfatear, lo que nosotros aquí con Matías Daud estamos olfateando, la verdad que es riquísimo, nos da mucha, pero mucha hambre. ¿A qué huele, Fernando, eso tan rico, esos sabores que se van cocinando tan a fuego, lento, despacito, y que me imagino, ya van en todo sembrando las ganas de comerlo? Huele a patria, el día se presta para un plato bien, bien calórico, para recuperar energías, y después, obviamente, una buena siesta, porque después de semejante porción del ocro, no sé cómo podemos seguir. Consultale a Germán, por favor, cuál es la mejor bebida para acompañar este locro. Pensamos en maridajes, un vino, imagino, gaseosa, jugos, agua. Germán, otra consulta que te queremos hacer, ¿cómo acompañamos el locro? ¿Cuál es el maridaje ideal? ¿Qué tomamos? Un buen vino tinto, un buen malbecco. Y bueno, muchas de las mujeres toman el vino blanco, ahora que está de moda, de dulce. Aprovechar que es mediodía y es feriado. Eso mismo, aprovecharlo, compartirlo en familia, y bueno, con amigos, y bueno, pasarla bien un buen plato tradicional de acá, de patria.